Hola, ¿qué tal amigos y alumnos de YouTube? Soy el profe Carlos y el día de hoy te quiero platicar de un tema pero muy, pero muy interesante llamado Propiedades de los Números Reales. Esperando y sea de tu agrado y vamos a dar inicio a este gran video. Propiedades de la suma o adición. Vamos a ver primero la propiedad conmutativa. ¿Qué me dice esa propiedad? Esta propiedad señala que el orden de los sumandos no altera la suma. Es decir, que si yo tengo A más B, esto va a ser igual a B más A. Cualquiera que sea los números reales A y B. Ejemplo, si yo tengo 12 más 3, esto va a ser igual a 3 más 12. O también si yo tengo 15 más 8, esto va a ser 8 más 15. Otro ejemplo más, si yo tengo 3 más N, voy a tener lo mismo N más 3. Otro ejemplo, x más 8 es igual a 8 más x. De esta manera podemos ver la propiedad conmutativa. Ahora, revisemos la propiedad asociativa. ¿Qué me dice esta propiedad? Esta propiedad señala que si se quiere efectuar la suma de los números reales A, B y C sin cambiar el orden de los sumandos, se tienen dos opciones. ¿Qué quiere decir? Que si yo sumo A más B más C, voy a tener dos formas de hacerlo. La primera consiste en determinar primero A más B, que sería lo que tengo aquí, y sumar el resultado con C. Es decir, calcular A más B más C, que lo voy a poner de esta manera. O la siguiente opción es efectuar la suma de A con el resultado de la suma A y C, es decir, que A más B más C, en general si A y B y C son tres números reales, entonces me va a quedar de esta forma, A más paréntesis B más C. Pero vamos a ver el ejemplo para que quede claro. Si yo tengo 6 más 4 más 8, pues yo sé que la suma de esos tres números me va a dar 18. Pero si lo pongo en propiedad asociativa, me va a dar que 6 más 4, yo tengo 10, más 8, pues me da 18. O también 6, sumo lo de adentro, 4 más 8, me da 12, más 6, pues el resultado me da 18. Y estamos viendo la propiedad asociativa en este ejemplo. Analicemos otro ejemplo. 2 más 3 más 1, me da 6. Al igual que si yo sumo 2 más 3, 5 más 1, pues me da 6. Y también lo puedo representar de esta funera. Ahora, 2 más 3 más 1, 4 más 2, el resultado me da 6. Y estoy comprobando la propiedad asociativa. Existe el elemento neutro para la suma también. Y vamos a ver qué me dice este elemento neutro. La suma de un número real, A, y el 0 es igual a dicho número. Está muy sencillo de analizar. Si A representa un número real, se tiene que A más 0, pues me va a dar el mismo valor, que sería A. Ejemplo, 7 más 0, pues me queda 7. 9 más 0, pues me queda 9. O 5 más 0, me queda 0. De esta manera estamos viendo el elemento neutro. Esta propiedad se anuncia así. El número real 0 es el elemento neutro para la suma. Lo que significa que cualquier número real más 0 es igual a dicho número, como lo vimos en los ejemplos anteriores. Vamos a analizar también el inverso aditivo. ¿Qué me dice el inverso aditivo? Si se considera un número real A, entonces existe otro número real, menos A, tal que la suma de ellos es igual a 0. Y lo vemos de esta manera. A más por menos me da menos A, y a A le quito menos A, me queda 0. Por esta razón el número menos A se llama inverso aditivo, del número A y viceversa. Analicemos los ejemplos ahora. Si yo tengo 4 más paréntesis menos 4, esto me va a quedar bajo el 4 y aplico mi regla de signos. Más por menos me da menos 4. Y a 4 le quito 4, pues me queda 0. Y de esta manera estamos llegando al resultado, que es 0. 3 más menos 3, esto es igual a 0. O de igual manera lo puedo poner como a menos 8 más 8, pues es igual a 0. O menos 1 más 1 es igual a 0. Geométricamente los inversos aditivos se representan en la recta numérica, por el punto situado a la misma distancia del origen, pero en direcciones opuestas. Si se tiene el número real menos A, su inverso aditivo, menos paréntesis menos A, es igual a A. ¿Qué quiere decir menos por menos me da más A? Así tenemos que para cualquier número real A, A más menos A, esto va a ser igual a 0. Ejemplo, menos por menos me da más 4 y el resultado me va a quedar 4. O si yo tengo menos menos 3, menos por menos, más 3 y el resultado me queda 3. O menos por menos me da más 8 y el resultado es 8 positivo. De esta manera estamos llegando a estos resultados de estos grandes ejemplos. Y no quiero terminar sin antes decir la frase que me distingue. Si lo creo, lo construyo. Si te gustó, compártelo. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y comparte.